La salud de mi marido ha tenido un lento progreso debido a la situación que está viviendo. Esto que les comunico es la realidad vista por mí y mi familia diariamente. Diferente a la situación legal que les afecta, no puedo ni debo pronunciarme. Creo que ustedes bien me comprenderán. ¡Gracias! 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 Gracias, por favor,rocketete levantante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!